Para toda la gente que nos sigue en los videos live Ahí por la página de Facebook, YouTube Les mandamos esto bonito para toda la gente De Tamaulipa, la gente de Río Bravo La gente de Matamoros Para todos ustedes les enviamos esto bonito Esto dice, compadre Me voy pa'l party, yo si me voy pa'l party Aunque mi vieja grite y respingue Y me vale Wilson y todos lo saben Que pa' las festas no hay quien me pare Me voy pa'l party, yo si me voy pa'l party Andar de fiesta es lo mío Y pa' las parrandas me voy arregladito Y al fin resulto bien borrachito Y de pronto llego a casa y me encuentro a mi mujer Como una diabla Yo de pilón le pido al man de comer He perdido un complace, ay no sea mala Never mind, estoy fine, fine No te molestes, yo me los hago Ya los valores están perdiendo Y hasta los trastes también los hago Me voy pa'l party, yo si me voy pa'l party Andar de fiesta es lo mío Y pa' las parrandas me voy arregladito Y al fin resulto bien borrachito Y de pronto llego a casa y me encuentro a mi mujer Como una diabla Yo de pilón le pido al man de comer He perdido un complace, ay no sea mala Never mind, estoy fine, fine No te molestes, yo me los hago Ya los valores están perdiendo Y hasta los trastes también los hago Never mind, estoy fine, fine No te molestes, yo me los hago Ya los valores están perdiendo Y hasta los trastes también los hago No te molestes, yo me los hago No te molestes, yo me los hago Gracias.